muy buenos días bienvenidos al canal youtube del broker active trade mi lanja ruiz analista independiente y colaborador del citado broker en la jornada del miércoles 29 de enero procedo analizar a boeing la aeronáutica realizó el pasado sábado 25 de enero el primer vuelo del mayor avión bimotor del mundo en un posible nuevo intento por parte de la atribuida compañía por aumentar su competencia con su rival europeo airbus y de esta forma tomarse un respiro en la crisis que afecta al modelo 737 max y que muchos analistas lo culpan como ya el causante incluso de la caída del pib en eeuu este nuevo 777 x es una versión más grande y eficiente del exitoso mini jumbo 777 de boeing el citado aparato es el más grande de las dos versiones planeadas por boeing y será llamado oficialmente 777 9 este vuelo de prueba sin duda significa un impulso para boeing inmersa en una creciente crisis por el 737 max que está inmovilizado desde marzo tras los dos accidentes fatales bueno todos estos alientos que quieren hacer llegar sobre la compañía aérea está muy bien pero es importante entrar en detalle con lo que le dicta la gráfica en temporidad semanal a pesar de la gran crisis que no paran de verter sobre la compañía si observamos en la acción del precio lo único que hace boeing es someter a sus precios a un rango lateral o periodo de distribución muy aburrido bien es cierto que los precios tampoco han caído en picado o barrena al menos por el momento y su tendencia principal sigue siendo alcista sobre la gráfica parece que los precios si quieren dibujar ya un posible punto de inflexión sobre los 298.58 dólares zona que en caso de ser quebrada podría poner en peligro la tendencia principal del activo por el contrario este tipo de estructuras en lateral suele ofrecer buenos rendimientos a la salida de las mismas como podría ser la superación de los 386.89 dólares pauta que podría provocar el cierre del hueco bajista dejado el pasado 10 de marzo del año 2019 y con ella visita a máximos por mi parte nada más darle las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria